En este vídeo tutorial, aprenderás los pasos para crear hipervínculos, en un mismo documento de Borg, donde podrás vincular tu texto o imágenes dentro de este mismo documento, donde podrás ir de un lugar a otro del documento, así facilitando la lectura de tu documento, a tus lectores de tu documento. En este vídeo tutorial, vamos a aprender cómo vincular nuestro texto entre diferentes páginas, de nuestro documento, para tener una mejor visualización de nuestro documento, sin tener que estar desplazándonos de una página a otra, ya que el hipervínculo que vamos a hacer a continuación, lo hará por nosotros. Como ves, he preparado un documento de Microsoft Borg, para poder vincular nuestro documento, como en este ejemplo, como ves uno está en la hoja número 1, y el otro en la página número 2, esto nos permitirá navegar por las diferentes hojas que tenga nuestro documento, sin tener que estar buscando, una por una, ahora lo verás mejor en este ejemplo. Pinchamos en la pestaña Insertar. Como ves en este hipervínculo, puedes enlazar una web, una imagen, o una dirección de correo, y está un programa, pero nosotros en esta ocasión, solo enlazaremos un texto, para que nos lleve hasta otra parte de este documento. Aquí en Marcador, será donde tendremos que añadir un nombre para este marcador, para que nos lleve hasta el hipervínculo dentro, o fuera de este documento. Ahora vamos a enlazar los textos de la segunda hoja, con la primera hoja, y una vez enlazados, no importará, en qué página esté, porque este enlace, nos llevará donde esté, el próximo enlace en este documento. Ahora seleccionamos, una palabra o todo el texto, para enlazar esta página con la primera hoja. Ahora desplazaremos, el ratón hasta Marcador, y pinchamos aquí. Escribimos un nombre para nuestro marcador. Yo por ejemplo, escribiré Archivo 01 para el primer marcador. Y pinchan en Agregar. Y así tendremos que repetir por cada uno de los textos que queremos tener, por cada marcador para enlazarlo con la primera página. Ahora cambiamos el nombre del Archivo 01 por Archivo 02, con, esto seguiremos un orden, para luego no equivocarnos luego al enlazarlo. Ahora hacemos lo mismo con los demás, aquí ponemos Archivo 03, y pinchamos en Agregar. Y repetimos lo mismo con el texto 4 y 5, y añadimos el Archivo 04 y el Archivo 05 y lo agregamos. Como ves, he añadido en el marcador las 5 posiciones de cada texto, como ves con los Archivos 01, Archivo 02, Archivo 03, Archivo 04, Archivo 05. Ahora vamos a añadir los hipervínculos de la página 1, para el enlazarlo con los marcadores de la página 2. Señalamos el texto para crear el hipervínculo para el primer enlace. Pinchamos en el hipervínculo. Pinchamos en el lugar de este documento. Aquí vemos los marcadores que hemos creado anteriormente, ahora vamos a añadirle el hipervínculo para el primer enlace. Ahora añadimos el marcador Archivo 01, al primer texto para enlazarlo con el hipervínculo. Como ves enlazaremos, el marcador de la segunda página con el hipervínculo de la primera página. Pinchamos en Aceptar. Como ves ya hemos añadido, el primer enlace en nuestro documento. Ahora hacemos lo mismo con el segundo, elegimos el Archivo 02, y pinchamos en Aceptar. Y repetimos lo mismo con el Archivo 03. Y pinchamos en el Archivo 03 y en Aceptar. Hacemos lo mismo con el Archivo 04. Y con el Archivo 05. Aquí ya hemos enlazado todos los marcadores con los hipervínculos como ves aquí. Si colocamos el ratón encima y pulsamos la tecla Control, veremos esta mano que nos indica que podemos ir al marcador que le hemos asignado. Si pinchamos con el ratón en los enlaces más la tecla Control, estos enlaces nos llevarán donde esté el próximo enlace en las páginas que esté enlazado. Ahora vamos a añadir otros marcadores para la página 1, para enlazarla con la página 2, donde añadiremos los hipervínculos, con esto haremos que nuestro documento, pueda desplazarse de abajo a arriba, y viceversa con esto también evitaremos tener que buscar, página por página. Ahora vamos a enlazar la página 2 con la página 1. Señalamos el primer texto para crear el primer marcador. Pinchamos en Marcador. Le cambiamos el nombre por menú 01, y pinchamos en Agregar. Hacemos lo mismo con el segundo enlace. Pinchamos en Marcadores, y escribimos menú 02, y pinchamos en Agregar. Hacemos lo mismo con el tercer texto, lo señalamos, y nos vamos a Marcadores, y escribimos menú 03, y pinchamos en Agregar. Y repetimos lo mismo con el 4 y el 5 para el enlace para el marcador. Y repetimos lo mismo con el 4 y el 5 para el enlace para el marcador. Después de añadir todos los marcadores, ahora vamos a enlazarlo con la página 1. Ahora añadiremos los hipervínculos, y señalamos el texto. Pinchamos en Hipervínculo. Aquí buscamos el menú 01, y lo señalamos para enlazar la página 2 con la página 1. Pinchamos en Aceptar. Ahora hacemos lo mismo con el segundo texto. Escogemos el menú 02, y pinchamos en Aceptar. Repetimos lo mismo con el menú 03. Y con el menú 04, y el menú 05. Y con el menú 04, y el menú 05. Como ves ya tenemos enlazados todos los enlaces, y ya podemos ir de una página a otra sin tener que estar buscando por cada página. Como ves si pinchamos en cada enlace, más control nos llevará a la página 1. Con esto te ahorras mucho tiempo en tus documentos, en buscar una parte en concreto cuando tengas muchas páginas, tu documento. Y hasta aquí este videotutorial. En este videotutorial, has aprendido los pasos para crear hipervínculos, en un mismo documento de Borg, donde podrás vincular tu texto o imágenes dentro de este mismo documento, donde podrás ir de un lugar a otro del documento, así facilitando la lectura de tu documento, a tus lectores de tu documento.